¿Por qué el sabiduría operaba cualquier cosa, señores? Y eso no lo sorprende. Cualquier cosa. Ellos son una maldad absoluta. Ellos quieren aniquilar a Venezuela. Los que hacían mil o millones de venezolanos no fue porque ellos les salió la razón mal. Es porque querían dividirnos. Querían convertirnos en un pueblo prófugo por el mundo. Y querían separar y declarar la familia. Las ruinas de los campesinos, de los productores. Eso no fue porque se equivocaron en sus políticas. Es porque necesitaban someter a este país al hambre y controlarlo así, a nivel de supervivencia. Entonces el charismo no espera cualquier cosa porque son criminales, no son malos políticos. Son criminales. Pero de aquellos que una vez creímos que formaban parte de esta lucha, y que por detrás, por las razones que sean, por plata, por miedo, por chantaje, por extorsión, por cobardía, por lo que sea. Pero que les paga el pueblo de Venezuela. Se entendieron con esta tiranía. Se convirtieron en rehenes. Y están entregados. Y ahora pretenden decirle a los venezolanos que eso es lo que hay. Esto es lo que hay. Las jaulas. Ya he venido la de la chatea y la ofensa de llegar a plantearnos con esos términos. Bueno, acabamos la jaula más cómoda. Así mismo lo han hecho. Esos que están entregados nobrecen la parcela ideal de nadie. El que se quiere entregar, que se entreguen. Pero no lo voy a aceptar y no lo vamos a hablar. Que nadie se abra en el cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!